Un ataque de celos es la posible razón que manejan las autoridades para que una mujer prendiera juego a una vivienda en el sur de la capital cordobesa. Las imágenes muestran el momento en que informan desesperada a los vecinos del lugar. Buscaban la manera de afrontar la emergencia. Sin embargo, el fuego lo consumió todo. Lo que pudo establecerse es que la presunta implicada habría tenido relaciones sentimentales con un hombre del cual se separó hace algunos meses. Posteriormente, dicha persona se había organizado con otra mujer. Los hechos son materia de investigaciones por parte de unidades de la policía metropolitana. Al final, la misma autoridad condujo a la captura de la mujer responsable del hecho. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.